Hola, buenas chicos, chicas, bienvenidos a la guardia de palro, hoy os traemos el Silk. Esto es un juego de dos a cuatro jugadores de diez años o más y uno a duración aproximada de 45 minutos. Vamos a abrirlo a ver qué es lo que contiene el juego. Lo primero que tenemos es este papelito. Aquí tenemos el reglamento que como veis que lo tenemos en bastantes idiomas. En total lo tenemos en cinco idiomas. El reglamento, aquí tenéis la portada, un reglamento que viene... Se ve bastante bonito, tiene bastantes ilustraciones como podéis ver también, con letras medianas y tiene pues 20 páginas. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos estos tableritos, que este es un tablero donde se van a ir midiendo los puntos. Y este tablero que es el tablero de las acciones que se van a poder ir haciendo. ¿Vale? Por detrás y por detrás. El otro. Aquí tenemos los dos. Más, tenemos troquel. Tenemos las losetas que utilizaremos en el juego. Losetas de pacto, losetas de piedra y algunas losetas. Y estos son puntos de victoria que se conseguirán al final de la partida, si se cumplen los requisitos. ¿Vale? Las losetas son a doble cara, como veis. Y estas son todas las que tienen. Este es donde va el animal que se come a la juruga. ¿Vale? Bueno, por aquí, ¿qué tenemos? Como veis, tenemos muchos nipples. Mucha madera. Aquí tenéis las orugas de diferentes colores. ¿Vale? Para los diferentes jugadores. Aquí tenemos, tenemos el marcador, un marcador de puntos para cada jugador. Pues se pasa de 50. Y aquí tenemos lo que serían los pastores. ¿Vale? Y los mastines. Que son los que van ahuyentando y moviendo a la juruga de un lado a otro. Y, ¿qué más? Pues también tenemos estas piezas. Que estos digamos que son los criaderos, ¿no? A partir de aquí, las losetas adyacentes a estos nipples de edificios, pues serán donde se podrán criar las orugas, donde se podrán crear. ¿Vale? Y por último, pues aquí tenemos más que tenemos. Tenemos el bicho que va a ser el que va a ir. Vamos a tener que tener cuidado con él porque se va a comer nuestras orugas. Tenemos un par de dados de madera. Muy bonito. Y tenemos lo que serían las barreras, ¿no? Las barreras que se montan para que las orugas no puedan atravesar de un lado a otro. Como veis, vienen un montón. ¿Vale? Y bueno, nada más. Esto es lo que trae el SIR. Esperemos que os haya gustado el vídeo, que le deis un buen like y con esta nos despedimos. Adiós. Adiós, adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.